Así vivieron los pastuzos y nariñenses, este triunfo de Colombia ante Japón. Bueno, pero estamos con un barbacuano, orgullosamente nariñense. ¿Qué se siente tener un tumaqueño en la selección Colombia? Me siento muy feliz, ese mar la mete toda, él hace lo que puede, y eso, por eso estamos felices. ¡Y estamos alegrando a Colombia! ¡Vamos a la alta! ¡Vamos a Colombia! Son muchas las personas que salieron después de este triunfo a celebrar. Y estas son las reacciones de muchos pastuzos que salieron a las calles de esta ciudad a festejar este gran triunfo. Así celebra Miñía cuando hace un gol, eso es por el amor que tiene. Y así celebramos los barbacuano, los pastuzos, los tumaqueños y todo el país. ¡El Pasto Miñía! Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Ahora vamos contra Uruguay con toda para ganar. Vamos a ganar este mundial. ¡Vamos a ganar este mundial con toda! ¡Colombia! No, pues muy bacano porque es mi primer mundial hace 16 años que no veníamos, que no estábamos en un mundial. Muy orgulloso de mi país. ¡Y que viva Colombia! Pues tenemos que celebrar en Pasto porque para así seguir la fiesta del fútbol. ¡Y que viva Pasto, carajo! ¿Qué se siente de este triunfo de Colombia? Muy bueno, la Copa es de Colombia. Siempre lo he dicho. ¡Que viva Pasto! ¡La gente linda del Pasto! Esta es la alegría que se sigue viviendo en la Plaza de Mariño con el triunfo de Colombia. 1-0 le gana a Uruguay y los vamos a jugar con Brasil, le cuento. Ese es mi pronóstico, de verdad. Porque le tengo mucha fe a Colombia. A Uruguay ya es un equipo que hemos jugado, ya lo conocemos. Ya me imagino que le tendrán muy estudiado. Pues yo pienso que le ganamos. ¿Tiene posibilidades de ser campeón? Sí, por lo menos si somos bien optimistas, mínimo podemos llegar a por ahí un subcampeonato. La Policía Nacional montó un dispositivo antes, en medio y después del partido entre Colombia y Japón. Bueno, Teniente Tobar, ¿cuáles fueron los uniformados que se presentaron para brindar seguridad a la ciudad de Pasto? Bueno, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros. Pues para conocimiento de ustedes, de todas las personas, son más de 320 los policías que se han ordenado para el dispositivo. En torno al partido de fútbol, en diferentes lugares como el Sebastián de Belalcázar, la Avenida Los Estudiantes, el Parque Versalles, los centros comerciales y las principales plazas aquí de Pasto. Bueno, cuando ya se está celebrando, ya hay personas detenidas. ¿Por qué se los ha detenido estas personas? Bueno, hay personas que se llevan a los centros transitorios, que es por no acatar la ley seca, por estar con bebidas embriagantes, por estar también a haber consumido estupefacientes. Entonces, son personas que de pronto pueden alterar el orden público normal de las personas y pueden afectar no solo la integridad física de ellas, sino también de los demás. Bueno, sabemos que la celebración va a continuar hasta altas horas de la noche. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones, ante todo, es cumplir el decreto que ha sacado la alcaldía en cuanto a la ley seca y el uso de motocicletas. Igualmente, que a la hora de celebrar, de festejar, lo hagan con calma, con mucha tolerancia y pues que sepan que todos somos colombianos y no hay razones para qué pelear y generar reñas entre nosotros mismos. Bueno, esa es la recomendación de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana, que es a celebrar en paz. Como buenos colombianos, los invitamos también de Pasto Noticias a gozarnos esta fiesta, pero siempre a estar en paz. ¡Gracias!